Que la magia comience con mi estilo que enciende Celebremos el brillo, se siente Disfrutando todos juntos con esta canción Tu sonrisa es el look más bonito que vi hoy Lúcete, enciéndete, sorprendeme Quiero ver tu sonrisa, brilla Regálate esta pared Vive esta navidad, brilla con jamal Baila, hey sin parar, brilla con jamal Vive esta navidad, brilla con jamal Baila, hey sin parar, brilla con jamal No pares, lúcete, no pares, sorprende No pares, lúcete, no pares, sorprende En esta navidad, brilla con jamal Baila, hey sin parar, brilla con jamal